Más de 48 horas después del anuncio que confirmó el primer caso de coronavirus en Ecuador, continúa la aglomeración de la gente por adquirir los insumos correspondientes para la prevención de la enfermedad. En las conocidas distribuidoras farmacéuticas del centro de Guayaquil, en medio de empujones y gritos, grupos de ciudadanos principalmente de condición vulnerable reclaman por básicamente alcohol y mascarillas. El sábado se recorrió todito y no hay, entonces esperamos el lunes para poder venir acá. Muy posiblemente a mediados de la semana las farmacias reciban una nueva dotación de los productos descritos, luego de quedar desabastecidos ante la excesiva demanda. Por el momento estamos con cero stock de esos productos, no tenemos. Tenemos previsto durante esta semana que llegue la nueva dosificación tanto de alcohol, mascarillas y otros insumos que la gente está comprando. Hay quienes denuncian claras y abiertas actitudes especulativas. Le habían dicho a mi hija que aunque diga esto no importa que ella le proteja, estas son industriales. Vienen 20 en esta caja y que yo sepa ahorita, pregunto, valen apenas 10 dólares la caja. La vendieron en 60 dólares. Lo que motivó la urgente intervención de la gobernación del Guayas, que dispuso a la intendencia de policía ejercer un estricto control. Hay detenidos por especular. Hemos ya detenido alrededor de 6 personas el día de ayer en operativo que nos encargamos de realizar con los diferentes comisarios en horas de la tarde. Hemos salido victoriosos en algunos de estos casos, pues los jueces han determinado las sanciones respectivas. Mientras tanto la Municipalidad de Guayaquil informó que buscará sumar al control. E hizo recomendaciones como no visitar lugares masivos y lavarse de manera correcta las manos. José Luis Calderón, TC Televisión. O sea, ¿dónde estamos? Allí también vale que todos colaboremos. Si existe este tipo de especulación, denúncelo ya. Hay 6 detenidos, como ustedes observaron en la nota, lo dijo el Intendente. Van a seguir haciendo los recorridos en la distribuidora farmacéutica, en las boticas también. Y por supuesto, como le escuché, en primera instancia Pili en los mercados. También van a estar en los mercados porque no se puede especular. No vale que... o sea, no es dable. No es dable. No es justo que en estos momentos... No es humano. Así es, no es de humano. No es de humano. No está bien. Pero aprovecharse de la situación, unos cuantos sapos y avivatos, eso tampoco es dable. Y hay gente que requieren estas mascarillas. Eso es otro tema. Las mascarillas, como indicaron los facultativos especializados, solamente para las personas que están contagiadas, que están enfermas, y que se requieren en los hospitales. Por eso, si usted va a comprar una mascarilla y va a andar por la calle ahí como loco, igual, o sea, a usted no le sirve. Permita que ese producto llegue mejor a los pacientes... A alguien que esté inmunológicamente deprimido. Exacto. Que requiera, claro, que requiera. A los enfermeros, que ellos requieren estos equipos. Tranquilos. Lo mejor es la prevención. Las medidas que están justamente dictando la Organización Mundial de la Salud. Imagínate un niño, un niño que esté en Solca, por ejemplo, sus familiares, gente que está en los hospitales, en este momento padeciendo cualquier tipo de enfermedad, que requiere de verdad una mascarilla que no la pueda conseguir porque a alguien se le ocurrió primero comprárselas todas. Cinco, seis cajas. Y segundo, para hacer negocio. Y segundo, cobrar de diez dólares que se debería cobrar, cobrar sesenta dólares. Son cincuenta dólares de diferencia. Así es, es demasiado. Créeme lo que es demasiado. Y aparte de eso, ayer me llamó la atención, ya en las calles están vendidas las mascarillas a un dólar. Es decir que personas inescrupulosas fueron a comprar las cajas, ¿verdad? Claro. De mascarillas para revenderlas. Ah, claro, revenderlas. Por favor, no es así. No debemos actuar así. Y también, ecuatorianos, tampoco nos prestemos para eso. Solamente se requiere la mascarilla para la persona que está contagiada, para las personas que necesitan garantías y seguridad en los hospitales, para los pacientes. Ellos las necesitan. Si usted está bien, tiene su sistema inmunológico muy bien, perfecto, tranquilos, tranquilos. En ese sentido, ustedes están garantizados y más bien lleven la prevención de higiene. Bien por el intendente que está haciendo este recorrido, bien porque las manos y el trabajo se han multiplicado. Todos los comisarios están actuando. Tengo entendido que la señora ministra, la doctora Catalina, se encuentra en el puerto, está moviéndose de un lado para el otro, no ha parado realmente. Es muy difícil también para las autoridades afrontar eso. Exactamente. Hubo una visita muy importante de la ministra de Salud y el ministro también de Transporte Público que recorrieron el puerto de Guayaquil. Vamos a ver, también tenemos ese reportaje para ustedes. Veamos. Autoridades de Salud y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recorrieron los puertos de Guayaquil para revisar que se cumplen con los protocolos de vigilancia epidemiológica. Hasta el momento no han tenido ninguna alerta, pero de llegarse a registrar una, el accionar será el siguiente. Como el capitán de la embarcación informa con suficiente antelación a las autoridades si es que hay alguien que viene presentando síntomas dentro de la tripulación y si estas personas, pues, en ese momento tienen que ingresar el equipo de salud para poder hacer una revisión y poder tomar las medidas que correspondan de separar a esa persona, crear el cerco y llevarla a través de una ambulancia a los centros médicos dispuestos. Coordinamos la llegada del buque y el Ministerio de Salud Pública está más atento para hacer la verificación de cada uno de los pasajeros. Y lo importante es que nosotros anotamos, llevamos un listado donde consta los nombres, los apellidos, la dirección donde va a permanecer el pasajero, el número de teléfono y un correo electrónico. El Ministerio de Salud colocó hace años una carpa de información de prevención de enfermedades. Cuando vino el tema del coronavirus, el caso sospechoso que tuvimos en el mes de enero, lo que hicimos fue reforzar aquel personal, con más personal del Ministerio de Salud Pública, que nos ayuden en el tema de socialización de las medidas preventivas y adicionamos médicos que también nos ayuden a hacer la vigilancia en los buques. Además, el personal operativo del puerto revisa con cuidado la ruta y procedencia de las naves y si alguno proviene de países donde se han confirmado casos de coronavirus. Los protocolos de seguridad se activan con mayor celeridad. Nicole Kalil, Tese Televisión. También son las puertas de entrada, ¿no? Así es, las puertas de entrada, puertos y aeropuertos están siendo controlados, el terminal aéreo también, lo mismo acá en el puerto marítimo. Sí, vía aérea, terrestre o marítimo. Sí, en todos los puertos del país. Y especialmente acá en Guayaquil, por lo que se ha suscitado, ¿verdad? Hay un séptimo caso de lo que conocemos esta mañana y versión ya oficial de la Ministra, pues, está siendo también analizado. ¿Alguien también miembro de la familia, del entorno de la persona, de la primera contagiada? Exacto, de la primaria que le dicen, ¿no? Sí. Está siendo analizado. Es un caso muy leve, los otros casos son muy leves. Están siendo tratados por los facultativos. Y como ayer indicaba Vincent, que estuvo con nosotros ayer, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. El experto dijo que el Ecuador ha adoptado un cerco epidemiológico oportuno, rápido, y se están llevando las directrices que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y justamente en esos protocolos, en esos protocolos también, vale destacar que cuando están aislando a una persona, en este caso, ¿verdad? En el caso de la señora, cuando la están aislando, entran en cuarentena, son parte de los protocolos que exigen la Organización Mundial de la Salud. Tampoco se asusten. Claro. Eso es normal. Esa es la temática que se tiene que seguir. Y ustedes también tienen que seguir esta temática en sus hogares. Lavarse bien las manos, a cada rato con agua y jabón, está el gel, el alcohol. Y por supuesto, llevar una vida saludable, sana, comer bien. ¿Sabes qué? Alguien me decía el otro día, me dice, pero si esto es lo que tendríamos que hacer todos los días. Esto de lavarnos las manos continuamente, de echarnos alcohol, de llevar un tipo de aseo muy cuidado. Esto es de toda la vida. Lo que pasa es que uno es descuidado, no lo hace. En el día a día, no te tomas el trabajo. Ahora estamos todos psicocionados lavándonos a cada rato. Alguien estornuda, estamos todos así. Todo el mundo se asusta. Y no, no, no. Hay que tomarlo con mucha prudencia, con mucha calma. Y yo vuelvo, insisto, Anita y ustedes, amigos, ustedes seguientes, por favor. La información debe de ser escuchada, observada, únicamente por las fuentes oficiales del Ministerio de Salud. Nadie más. De ahí lo que digan las redes, ustedes vean y nada más. Y si pueden, bórrenlo. Porque se está transmitiendo mucha información negativa, totalmente falsa. Entonces, eso también colabora para aumentar el miedo. Y el miedo se lo vence con una buena información, como debe ser. Yo creo que ese tipo de cuentas deben ser bloqueadas, deben ser reportadas. Así es. Reportadas. Porque están haciéndole un daño muy grande. A las personas, al país. Al país. A todo el mundo. Entonces, yo creo que deben ser reportadas, deben ser cerradas. O sea, utilizar solamente... Si tienes la herramienta de las redes, si eres una persona activa en las redes, en buena hora. Porque entonces, si eres una persona activa, puedes repostear cosas del Ministerio de Salud. Usa las redes para eso. Oiga, y también otra cosita. Otra cosa. Si ustedes escuchan por allí que en la farmacia de su barrio o en ciertas distribuidoras están alterando los precios... Denuncie. Inmediatamente 911, una llamada en tal farmacia, la dirección tal, están aumentando los precios. Y no debe ser así. No pagues. No pagues. Así es. No pagues. No pagues. No pagues. Denuncia, denuncia. Creo que estamos con Emilio. Emilio también tiene mandatos. Estás como lejos, Emilio. En la larga. Para acá mismo. Gracias, compañero. Ahora sí, escuchando cada uno de los puntos valederos, por cierto. Hay que mantener la calma. La zozobra es el peor enemigo de la ciudadanía. No podemos nosotros mismos querer acaparar todo y no dejar nada al resto. El día de ayer era lamentable ver lo que sucedía en los supermercados y en las farmacias. Hay gente que lo está haciendo como negocio. Agarro la percha, me llevo toda la percha y no me importa lo que quede para el resto. Claro, y después, ¿cuál es mi negocio? Este antibacterial que lo vendo en 2 dólares ahora cuesta 6. Entonces, eso es lo que está pasando. Me parece muy bueno el tema del intendente que está yendo a cada uno de los lugares a ver que todo esté mantenéndose como debe de ser, que los precios no se alteren. Bueno, mi querida Pili salió de los mercados como se lo pedimos. Queríamos que vaya a algunas farmacias de la ciudad para ver cómo están con el tema de abastecimiento. Si ya hay los productos, Pili, estamos contigo. Desde las distribuidoras de farmacias de Guayaquil, compañeros, me encuentro. Y efectivamente se hizo viral el fin de semana cuando se dio a conocer el primer caso de coronavirus. La gente se alborotó, se acercó aquí a comprar, por supuesto, las mascarillas y gel antibacterial. Vamos a cerciorarnos y tal vez ya se han abastecido. Caballero, buenos días. ¿Mascarillas tienen? No puede, no puede, mascarilla caballero, ¿tienen mascarilla? No podemos hacer información. Oiga, pregúntese si tienen mascarilla. ¿Tienen mascarilla? No podemos hacer información, señora. Pero yo quiero comprar una mascarilla. No podemos hacer información. Bueno, no quieren realmente dar esa información. Vamos a ir del lado de acá, Pedrito, si me acompaña, tal vez. Vamos a preguntar, ¿no? Porque efectivamente la gente quiere comprar gel antibacterial, vitamina C, mascarilla, se acerca y no encuentra. Efectivamente las autoridades han hecho la revisión efectiva. Vamos a ver. Buenos días, caballero. ¿Tiene mascarilla? No tiene. No tiene mascarilla. ¿Y vitamina C? ¿Y gel antibacterial? No tiene. Usted, caballero, buenos días. ¿Viene a comprar estos, vitamina C, mascarilla o viene por otros productos? No, otros productos porque no hay gel antibacterial, ni mascarillas, no, en ningún lugar. ¿Y usted ya tiene para su uso o no ha podido conseguir? No he podido conseguir. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, vamos a ir del lado de acá. Hay mucha calma, o sea, no hay este alboroto de la gente. Sin embargo, no hay mascarilla, no hay gel antibacterial, no hay vitamina C en estas distribuidoras de farmacias. Yo previamente también hice un recorrido y no encontré. Entonces, vamos a conversar por aquí. Vamos a ir de este lado para preguntar. Buenos días, señorita. ¿Gel antibacterial tiene? De este lado, vamos a preguntar. Caballero, ¿usted viene a comprar tal vez gel antibacterial, mascarilla? No. No, no. Vamos a ir del lado de acá. Vamos a ir de este lado de acá. Buenos días, mi señora. ¿Viene a comprar tal vez gel antibacterial, vitamina C, mascarilla? No, vitamina C nomás. Ya, ¿y si se la ha hecho difícil tal vez adquirirla? No, recién voy a ver si es que hay. Si es que hay, vamos a ver, vamos a preguntar. Caballero, buenos días. ¿Tal vez tienes gel antibacterial? Sí. Sí, ¿qué precio tiene? Ya, estoy con la señora. ¿Y vitamina C si tiene? Sí, sí tenemos todo. Ah, todo tiene. Vamos a quedarnos por aquí a hacer la compra respectiva. ¿Usted va a comprar gel antibacterial, vitamina C? Sí, pedí dos, pero me dicen que solo hay uno. Ah, ya vi. Y miren, y a mí, miren señora, y a mí me dicen que sí hay. Pero efectivamente, sí hay. Es por todo, que se están acabando por el momento. ¿Cómo, caballero, disculpe? Tenemos, sí tenemos, sí tenemos. Sí tenemos alcohol, vitamina C, todo tenemos. Pero la señora indica que solamente le quiere vender. Y aquí en el grande, solo tenemos el pequeño. Ay, qué respeto. ¿Qué precios, los precios, caballero? Pregúntele los precios, tal vez. El precio del alcohol en gel me dijo que era, sí, cuatro dólares de pico. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Bueno, la gente se está acercando por aquí. Me comunican que en algunas farmacias, efectivamente, me han dicho que no hay este tipo de implementos. No, ni vitamina C, ni medicamentos, que es lo que se requiere ahora con el coronavirus para prevenir. Sin embargo, aquí los señores, los vendedores me dicen que sí hay, otros que no hay. Bueno, es la realidad lo que sucede en este punto en las distribuidoras de farmacias de Guayaquil. Pero, total tranquilidad. Continuamos. Bien, Pili. Bien, Pili. No le quiere contestar a la persona que despache a la distribuidora, entonces le dice, pregúntele usted, señora. Qué bueno. Muy bien, este... Así es. Y un poco que entiendan a la gente de la distribuidora y que la intención tampoco es perjudicarlos, esa no es nuestra intención. Así es. Es saber si existe, si están vendiendo con los precios reales, si están despachando normas... No tienen por qué no contestar. No, el gel me vale, le vale tanto, la mascarilla le vale tanto y punto, nada más. Porque nada debe, nada debe, si se supone que están trabajando con los precios oficiales. No se preocupe. No se preocupe. Si tienen el stock necesario, digan, sí, tenemos el stock. Si no, no, tenemos poco, qué sé yo. Estamos pidiendo ya la remesa. Claro. Pero hay otra cosa, Anita, y para nuestras amas de casa que están allá en sus casas, por los caballeros también, si no está la vitamina C, ¿verdad?, la industria, la que se vende, vaya al mercado y compre frutas. Claro. No solamente la naranja, no solamente el limón, la piña, la frutilla, la papaya, la piña, todas tienen vitamina C. Casi todos. También, si es natural al 100%, mejor todavía. Así que tranquilos. Sí. Tomen las cosas con calma, busquen los medios oficiales para informarse de cómo avanza esta situación, cómo se está controlando, cómo se le está tomando el pulso, y nada más. Y a las redes sociales, vea, déjelas a un lado, porque realmente algunos hasta los enferman. Subiéndose las defensas y tomando las medidas correctas de aseo, yo creo que tenemos que estar tranquilos. Bien, Pili, va a seguir con su recorrido, nosotros seguiremos informando. Tranquilidad total, por favor. Vamos a manejar las cosas como lo hemos hecho en otras ocasiones con H1N1. Ay, querida, eso. Anita, aquí hemos tenido dengue clásico, hemos tenido dengue hemorrágico, hemos tenido cólera, meningitis, chikungunya, H1N1. Y miren, tranquilos, tranquilos. Ecuador está agarrado de la mano de Dios. Así que vamos a salir adelante y las autoridades están haciendo todo lo posible. Aquí vamos a seguir informando a lo largo de toda la mañana. En cualquier momento, en cualquier momento. Qué bueno tenerte, Jorguito, qué bueno, bueno, está la información así como fresquita. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué se nos... Ay, escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiando el tema, punto aparte. Punto aparte, ok. Punto aparte. La academia. ¿Qué pasó? Ay, yo sé que están pasando cosas en la academia. Entiendo que comienzan allá a verse muchachos en la academia.